Buenas tardes a todos, la verdad que muy contentos de acompañarlos hoy en el cierre de un ciclo que cuando los vimos llegar a la MUNI para notarse fue una invasión de chicos entre el mañana y la tarde y al principio digo, uy cuántos, cuántos son, podremos atenderlos a todos, tendremos los recursos y la verdad que salió todo fantástico, hubo un abanico y un montón de posibilidades que tienen que aprovecharlas todas esto recién empieza y la verdad que para nosotros, para el intendente, para el municipio en general haberlos recibido y estar hoy diciéndoles vayan y hagan es un enorme placer ha sido un año largo, básicamente acompañándolos, lleno de alegrías y la verdad que ha sido un gusto un gusto estar con ustedes, un gusto verse a charlar con alguno de los papás que te preguntan y vos que pensás y la facultad y la universidad y que se van déjenlos crecer, déjenlos ser y de ahora en más son de la vida así que háganse hombres y mujeres felices Estamos en el CITE, en el acto de fin de ciclo del curso de orientación vocacional con la directora de educación del gobierno de Junín, Fabiana Cienra ¿Cuál es el balance que haces de este curso? Bueno, buenas tardes, fue altamente positivo hubo mucha concurrencia, mucha demanda de chicos y lo importante es que todos los chicos que han comenzado el curso prácticamente todos pudieron culminar con la experiencia de este taller así que el balance es positivo El taller también consistió en ir a los lugares en los que podrían desarrollarse el día de mañana una vez recibidos Consistió en tres partes en realidad Primero se trabajó con los chicos, no solamente dándoles información sino han colaborado en distintas actividades y después también se trabajó con los papás donde se incorporaron a unos talleres compartidos entre chicos o padres o amigos lo que ellos decidieran que podían acompañarlos en esa experiencia, en esa actividad y la tercer parte fue, llamémosle un poco pasantías donde se encontraron con profesionales donde pudieron realizar entrevistas, intercambiar opiniones y ahí a lo mejor llegar a decidirse completamente por la orientación o la carrera que ellos consideraban que les gustaba Silvina D'Ambrosio, subsecretaria de Recursos Humanos decías durante el acto la importancia de ser feliz y que cualquier decisión que tomen los chicos de ahora en más que va a ser una decisión propia y autónoma lo hagan para justamente lograr eso Sí, esa es la idea, yo creo que no hay nada más lindo que estudiar lo que uno tiene ganas de estudiar y el día de mañana poder trabajar en aquello que te pone bien y que es tu vocación la idea, ellos ya son hombres y mujeres que están, se largan a la vida a hacer su carrera, su profesión bueno, y la idea es esa que lo hagan con el corazón que lo hagan buscando su felicidad y bueno, y la vida, que busquen su vida y un empujoncito desde el gobierno de Junín a través de este curso en el cual estuvieron muy acompañados a nosotros Sí, la verdad que sí cuando comenzaron los talleres en realidad, digamos, nosotros desde Recursos Humanos apoyamos mediante, bueno, un profesional del área recursos, un poco coordinando con los distintos lugares donde los chicos iban a tener o iban a ser recibidos por un profesional en mi caso tuve que venir a dar una charla como docente universitaria así que un poco de todo pero la verdad resultó una experiencia sumamente positiva Daniel Coria, la subsecretaría de producción también siendo parte de este proyecto tan importante Sí, o sea, desde la oficina de empleo gente de mi área está trabajando en el tema y colaborando en la interacción con algunos profesionales y algunas empresas, temas de las pasantías y como decía Silvina, también es importante digamos que encuentren un camino donde desarrollarse, donde ser felices de la importancia que es capacitarse para lo que hagan o sea, ya sea para ser un profesional para tener un emprendimiento y que lo ayuden desde el gobierno digamos a tener distintas opciones de cómo desarrollarse en una etapa tan complicada como es la adolescencia que por ahí es tan inmadurez por ahí que nos ha pasado a todos a la hora de decidir nuestro futuro que se encuentre con gente que los ayude a descubrirlo está muy bueno Muy bien, gracias Un aplauso Aplausos 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 Aplausos